Voy a hablar sobre el tratamiento de la hemipresia del ACV. Ahora, ACV hay muchos casos. Si ustedes están trabajando en clínica de acupuntura, ACV es una enfermedad. Necesitamos aprender, necesitamos estudiar completamente porque muchas personas están muriendo con ACV. ACV es muy importante en el trabajo clínico. Primero, ACV, tratamiento de cerebrovasculares y cáncer. Cáncer es una enfermedad también muy común. ¿Cierto? Mucho. Y también diabético. ¿Cierto? Etcétera. Otro es dolores. Tratamiento de dolores y enfermedad interna. Estas enfermedades necesitamos estudiar y necesitamos saber cómo tratar cuando trabajamos en clínica de acupuntura o medicina china. porque hay muchos casos. Por lo menos en Brasil tenemos muchos de esos casos y ACV. ¿Ok? Porque ACV es una enfermedad que está incluyendo muchas causas. Entonces, cuando ustedes pueden tratar un ACV, ¿qué significa? ¿Qué significa? Puede tratar varios otros problemas también. Porque ACV puede tener desde una situación mucho peligrosa hasta muchas complicaciones. Complicaciones. Estas complicaciones están incluyendo varios tipos de síndromes, padrón. Sí. Hoy, solamente una hora, voy a hablar sobre hemiplegia, hemiplegia del ACV. También es mucho importante. Mayor paciente de hemiplegia del ACV, no está sabiendo dónde puede ir para tratar esta hemiplegia. Solamente ellos, mayor personas, controlando presión, otros tratamientos, asistencia. Pero no tienen un tratamiento directamente para mejorar esta hemiplegia. Necesitamos. Entonces, vamos a ver cómo tratar. ¿Ok? ACV, creo que todos saben qué es ACV y qué es hemiplegia. ACV y hemiplegia. ¿O qué es? ACV es un accidente cerebrovasculares que puede suceder cuando generalmente hay presión mucho alta. O generalmente cuando la circulación de la sangre no es mucho buena. Y generalmente hablamos que ACV tienes dos casos, dos tipos. Generalmente hablamos. Una es sangramento. Otra es isquemia dentro del cerebro. ¿Ok? Y hemiplegia simplemente es secuela de ACV. Secuela. Secuela que significa después de ACV mejorado, paciente recuperado, pero aún tiene esa secuela. ¿Ok? Vamos a ver un poquito sobre la historia de ACV en medicina china. Acá yo he dividido, yo he dividido por tres etapas, tres periodos. Primero periodo puede ser antes de 1279, antes de ese año. Esta aquí en China, ginastia de Tang, ginastia de Song, antes de esta ginastia. Esta ginastia, chive, muchos, es clásico de medicina china, mayor, mayor de ese libro, el libro más importante. Era Lin Shu y Jin Kueyaoli, estos libros. O su buen emperador amarelo. ¿Ok? Esta es época. Esta es el periodo. Es mucho, mucho primitivo. Una época. Ellos crean que viento externo y deficiencia de cuerpo era una causa de ACV. Viento externo. Ahora estamos pensando, viento externo es una síndrome externa, como gripado o infección de fuera, ¿cierto? Viento externo. Pero, época primitiva, ellos crean que es un viento externo cuando cuerpo está deficiencia, cuerpo está débil, puede pegar, puede recibir viento externo y no puede expulsar a este patógeno y va a tener ACV. ¿Ok? Después de la ginastia Tang y Song, después de esa 1279, esta época era una época, muchos médicos, varios, están hablando, varios tipos de opinión. Yus Dan-si, Dr. Yus Dan-si, Dr. Lee Dong-yen, Dr. Liu He-jian, Ye-tien-su, ellos han descubierto que ACV no es un viento externo, ACV es viento interno. El pensamiento está cambiando, cambiado. Después, ahora, sí, ahora aún estamos usando estas técnicas de tradicional, clásico, acupuntura clásico, estamos usando para tratar ACV. Pero, acá yo introducí a una persona, Dr. Xu Xueming, moderno, ¿no? Él está hablando, hablando, otro método para tratar ACV, que es orificio bloqueado. ACV es orificio bloqueado. Xion, cerebro no consegue, gobierna, gobierna el chi. Esto es causa. ¿Ok? Entonces, estos métodos un poquito parecidos con anatomía moderno, ¿sí? Porque acupuntura clásica o medicina china clásica estaba pensando Xion, Xion es albergado en corazón. Corazón alberga el Xion, ¿cierto? Pero Dr. Xu Xueming está hablando Xion, cerebro alberga Xion, cerebro. ¿Ok? Entonces, esto es un poquito influenciado por la anatomía moderno. ¿Ok? Entonces, yo he dividido estas historias de ACV en estas maneras. ¿Ok? Entonces, hoy voy a hablar, mas focamos, nuestra clase va a ser más focada en tratamiento tradicional. ¿Ok? Tradicional también es mucho importante para estudiar ACV. ¿Ok? Tradicional. ¿Ok? Y día 3 de junio, yo voy a abrir una clase más completa, un curso completo de ACV, que puede incluir todos, como método moderno, método tradicional. ¿Ok? Ya, vamos a ver. División del periodo de ACV. Esto es una división. ¿Por qué precisamos de esto? Para entender por qué los síntomas de ACV cambian, dependiendo o según estos periodos. Primero periodo, el periodo agudo. Generalmente hablamos de inicio hasta dos semanas. Hablamos como periodo agudo. Un periodo mucho peligroso, ¿no? Generalmente el paciente pierde la conciencia, no tiene conciencia, está en coma, etc. Próximo, el periodo de recuperación. Recuperación. Dos semanas hasta seis semanas. Este periodo, generalmente el paciente está recuperando, recuperando, mejorando y conciencia está vuelto. Empezando, volviendo, empezando a conversar, empezando a poder ver personas. ¿Ok? Y último periodo, hablamos como secuela, periodo de secuela. Después de seis meses, hablamos, ah, esto, eh, eh, esa mudanza, cambia, se cambia, queda más tranquilo y parado. Después, ah, no tiene mucho cambio, pero tiene secuela. Generalmente, eh, así. ¿Ok? Acá yo, yo he escribido una pintura, dibujo, para entender más fácil para ustedes. Primero, agudo, agudo número uno, después recuperación, segundo, tercero, secuela. ¿Ok? Agudo, estos periodos, generalmente, ah, hablamos, cuatro tipos de, ah, patrones, síndromes, ¿ok? Patrones, cuatro tipos, hablamos. Primero es canales bloqueados y otro es órganos atacados. Entonces, canales bloqueados que queremos decir que más extremidades, más cuerpos, articulações, tienen problemas que conciencia o interna. Pero, cuando hablamos órganos atacados, queremos decir, ah, tiene más síntomas internos. ¿Ok? Canales bloqueados puede ser, ah, dividido por vento fleuma atacando canales o vento yang está subiendo. De esta manera, podemos hablar. Y órganos atacados, podemos hablar, ah, patrones, patrón rígido o a patrón suelto. ¿Ok? Hoy, nuestra clase es focada en hemiflegia, hemiflegia, ¿cierto? Entonces, yo no voy, no voy a explicar mucho sobre agudo, ¿ok? Voy a hablar más secuela. Entonces, vamos, vamos a ir. Recuperación. Y generalmente, recuperación, recuperación y secuela hablamos juntos cuando tratamos hemiflegia. ¿Por qué? Porque, según las personas, dependiendo personas, algunos periodos secuela puede ser un poquito más temprano. Algunas personas un poquito más tarde. Generalmente, recuperación, secuela, tratamiento puede ser juntos. ¿Ok? No tiene mucha diferencia. ¿Ok? Entonces, acá podemos ver secuela. Tres tipos de patrones. Primero es flema. Es tan flema. Acá está escrito en portugués, ¿eh? Disculpe. Flema. ¿Ok? Flema es flema. ¿Español? Flema. Flema, estancamiento de la sangre. Entonces, ¿qué significa? Flema y estancamiento de la sangre, junto, está atacando canales. Por esto tiene secuela. Secuela de hemiflegia. ¿Ok? Segundo es deficiencia de chi. Deficiencia de chi y estancamiento de sangre. No mismo tiempo. Cuando etapa de secuela, muchas personas tienen deficiencia, generalmente. Aunque inicio de ACV, generalmente es de plenitud, patógeno plenitud, exceso. Una patrón de exceso. Pero, generalmente, en etapa de secuela, muchos casos son deficiencias. Esto es un poquito difícil tratar por esto. Muchos tratamientos generalmente están focados en eliminar patógenos. Por esto no mejora bien. Generalmente demora. Generalmente más tiempo, más tiempo. ¿Por qué deficiencia? ¿Ok? Deficiencia de chi y estancamiento de la sangre. Tercero patrón, podemos hablar, deficiencia de hígado y riñón. 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 Esa tercera etapa es, generalmente, cuando la etapa de secuela está quedando mucho tiempo. Mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo. Algunos años, por ejemplo. Algunos años. Deficiencia de hígado y riñón. El oso del cuerpo ya está quedando mucho deficiencia. ¿Ok? Entonces, nuestro tratamiento de hemiplegia más está focado en estos recuperación, recuperación y secuela. ¿Ok? Periódico agudo es generalmente así, ¿eh? Que dentro del cerebro. Aquí, cuando periódico agudo, también tiene método. También tiene acupuntura, tratamiento o fitoterapia. Todo el tema. ¿Ok? Pero ahora no hablamos de esto. ¿Ok? Entonces, periodo de recuperación y periodo de la secuela. Hablamos. Generalmente, en esta etapa tenemos hemiplegia, hemiplegia, parálisis de la boca o aphasia. Y también, no solamente esto. Puede tener varios tipos de complicación. Otros síntomas. Por ejemplo, constipación intestinal. O no puede controlar la urina. O no puede controlar la urina, etcétera. Varios, por ejemplo, vomito. Tienen varios síntomas. Pero hoy focamos en hemiplegia. ¿Ok? En principio del tratamiento, generalmente, necesitamos equilibrar el shun y indica el qi. ¿Qué significa indica el qi? Indica. Yo estaba buscando una palabra español buena para este significado. Indica, quiero decir, por qué causa de ACV era un movimiento de qi irregulado. Es una causa de ACV. Por ejemplo, qi debe subir, deser, subir, deser, regularmente. Esto es una situación fisiológica, ¿no? Fisiología. Una persona saudável. Saludo. Pessoa saludo. Pero cuando si ascenso, ascenso excesivo, puede tener ACV. Por eso, indica el qi significa regular, regularizar. Regularizar, regularizar este movimiento de qi para vuelta, para conviértese en estado de saludo. ¿Ok? Indica. El segundo tratamiento es desbloquear los canales. Porque hemiplegia es, simplemente, patógenos está bloqueando los canales en medicina china. ¿Ok? Entonces, esto es más o menos un tratamiento para estas etapas. ¿Ok? Los canales de Dumae y Yangming se usan más. Estos tres canales se usan más cuando tratamos secuela. Especialmente hemiplegia. Si tratamos de etapa de agudo, es otro canales. Es diferente, ¿no? Diferente. Pero, por lo menos, el periodo de secuela es Dumae. Porque Dumae es un canalista que está controlando Yang. Esa Yang es mucho importante en tratamiento de ACV. Esa Yang. Porque esa Yang puede hacer Chi subir, puede hacer una patrónia excesiva, fuego subir. Estos todos son a venir de esto, Yang. Y Yang está controlado, está controlado, controlado por Dumae, el vaso gobernador, Dumae. Y Yangming. ¿Por qué necesitamos Yangming canales? En los canales de Yangming hablamos que mucho Chi, mucho sangre. Mucho Chi, mucho sangre. Que significa, también mucho fácilmente genera fuego. Si es el canal de Yangming, mucho fácilmente genera fuego. Fuego, y también relacionado, asociado con movimiento de la extremidad. ¿Entiendes? En el síndrome de Wey. En el síndrome de Wey es que no se puede mover la extremidad. Usaron el canal de Yangming. ¿Ok? Entonces, Yangming es para tratar la extremidad, no conseguir mover, no conseguir moverse. ¿Ok? Próximo slide. Entonces, los puntos en la cabeza. Entonces, ahora sabemos todos de respuesta. Sabemos todos de solución. Cómo tratar, secuela, hemiplegia, Dumae y canal de Yangming. Pero, ¿cuáles puntos están usados más común? Esto también es mucho importante. Porque cada punto tiene funciones diferentes. Algunos puntos están usados más para hacer B. Tradicionalmente. ¿Ok? Entonces, necesitamos mirar cuáles puntos son más importantes. Puntos en la cabeza. Dumae y viente. ¿Por qué Dumae y viente? Él puede asegurar el chi. Cuando el chi cae, asegura el chi. También, él puede abrir los orificios. Abrir orificios es mucho importante en tratamiento de ACV. Porque ACV es que orificios están nublados. O perturbados o bloqueados. Estas cosas. Entonces, Dumae y viente es un punto mucho importante. Intang. Intang también. Intang también abre los orificios. ¿Cierto? Y vesícula biliar, viente. Él puede eliminar el viento. El viento está subiendo. Elimina el viento. También, él puede recuperar el cerebro. Moverse el movimiento de la sangre dentro de la cabeza. Entonces, el vehículo ambiente es mucho importante también. La zona de movimiento, la zona de sentimiento. Estas son todas palabras de craniopunctura chinesa. Hoy no voy a hablar mucho sobre craniopunctura, pero yo voy a explicar dónde está la zona de movimiento, zona de sentimiento. Esta craniopunctura es mucho importante en tratamiento de ACV. Es muy bueno, muy útil si ustedes estudian craniopunctura. La zona de movimiento está usada para tratamiento de problemas de movimiento. Y zona de sentimiento, tratamiento de cuando no tiene sentimiento. Acá es una anatomía como busca estos puntos. Esto es un método de acupuntura craniar de Dr. Zhao Shunfa. Otro nombre es acupuntura craniopunctura chinesa. Primero cosa es, usando una corda, puede medir desde intang hasta protuberancia. Protuberancia de la cabeza, atrás de la cabeza aquí, tiene una protuberancia. Puede poner esta corda así, y decidir un punto medio. Entonces, más o menos meia centímetro, detrás de punto medio, decidimos punto A. Después, otra corda puede medir desde el punto medio de la ceja hasta protuberancia atrás de cabeza. Y esta línea puede decidir un punto donde nuestro pelo, el pelo, pero comenzamos acá, cruzamos un punto que encuentra con inicio del pelo. Hasta acá, desde este punto A hasta este punto, llamamos la zona de movimiento. Entonces, en estas líneas podemos poner agujas para tratamiento del problema de movimiento de extremidad. Generalmente, cuando tiene problema del lado derecho, ponemos punto en el lado izquierdo, de cabeza. Entonces, otro lado. Cuando tiene problema de izquierdo, ponemos en el lado derecho. Porque cabeza y extremidad son opositos, son cruzamiento, son cruzando. ¿Entienden? ¿Ok? Entonces, acá tenemos divisiones, como un 5, 2, 5, 2, 5. Es mucho complicado, un poquito. Ok. Hablamos de la zona de sentimiento. La zona de sentimiento es mucho simple. Un chun, ¿ok? Un chun, después de línea de movimiento. Esto, ¿eh? Línea. Esto llamamos línea zona de sentimiento. ¿Ok? Esto es zona de sentimiento. Entonces, podemos usar estos puntos, estos chunas, para tratar movimiento, problema de movimiento o problema de sentimiento. ¿Ok? Y acá yo he escrito, he escribido otra manera de localizar. ¿Por qué? Localizamos esta manera, un poquito difícil para algunas personas. También, algunas personas, cabeza mucho grande, cabeza pequeña. ¿Cómo medimos en medio centímetro? ¿Cómo hablamos de esa manera? Un poquito difícil, ¿no? Para cada persona. Porque personas son diferentes, o sea, tamaño de cabeza. Un poquito. Por esto, acá tiene otra manera de localizar. La línea de movimiento es chun, chun, chun hasta visículo abelial 6. Esta línea, ¿ok? Y línea de sentimiento, podemos hablar que du mai 20 hasta visículo abelial 7. ¿Ok? Acá, BG significa du mai, ¿no? ¿Ok? Ok. Generalmente usamos una manipulación de aguja mucho rápido. Esa es una, poner la aguja y mucho rápido. Así, así. Un minuto, más o menos 120 veces de manipulación. Pero, generalmente, acupunturista queda mucho cansado con esto. Por esto, usamos generalmente electropunctura. Una estimulación, electricidad en cabeza. Poner aguja y estimulación. ¿Ok? Esto, esta técnica es mucho importante cuando tratamiento de hemiplegia. En el día 3 de junio, yo voy a hablar más sobre esto, técnica. ¿Ok? Los puntos en las extremidades superior. Ok. Acá tiene muchos puntos de intestino grueso, triplo calentador, intestino delgado. Estos puntos son, sí, ahora ustedes pueden descubrir que mayores puntos son canales de yang. Es interesante. ¿Por qué? Movimiento. Persona, medicina china, crea que el canal de yang va a ayudar más movimiento. Recupera movimiento. Por esto, todos son canales de yang. También canales de yangming. Mayores son yangming. Intensino grueso son yangming. ¿Ok? Puede referenciar, ¿ok? Estos puntos usados más. ¿Ok? Cuando hemiplegia de extremidades superiores. Extremidades inferiores. ¿Cuál punto es usado más? Acá también, casi todos son canales de yang. Pero algunos, como hígado 3, canal de ying. Hígado 3. Esto es para eliminar viento. Viento. Viento de canal de hígado. ¿Cierto? Pero mayores puntos son canales de yang. ¿Ok? Huanqiao, feng shu. Feng shu. Vesicular biliar 31. Puede eliminar viento. ¿Ok? Puede eliminar viento, ¿ok? Y vesica 40. ¿Por qué usamos vesica 40? Vesica 40 es una... ¿Cómo habla? Punto del... Punto de la sangre. Él puede moverse. Moverse. Moverse de la sangre. Moverse la sangre. Entonces, elimina el estancamiento de la sangre. Especialmente cuando problema de extremidad inferior. Vesica 40 también es importante. ¿Ok? El estómago 36 es un punto mucho importante en el tratamiento de ACV. Porque él puede hacer un descenso. Descende. Abaja. Abaja el chi. Porque el chi estaba subiendo para la cabeza. Pero el estómago 36 puede abajar. El estómago 36 es importante. Generalmente, acupuntura tradicional, clásico. Acupuntura clásico está hablando. El estómago 36 siempre tiene que usar en el periodo agudo. Incluyendo periodo agudo, periodo de recuperación, periodo de seco. Acupuntura siempre usa ese estómago 36. Pero acupuntura moderna no habla esto. Acupuntura moderna, algún periodo de agudo no puede usar el estómago 36. ¿Ok? Es un poquito diferente. Un poquito diferente. Vesica 6. Vamos a ver. Estos todos son puntos locales para estimular este movimiento de chi. Para recuperar ese movimiento. ¿Ok? Entonces, hasta acá ya sabemos todo. Unas soluciones. ¿Ok? Patrones de secuelas. Secuelas también tienen patrones. Los patrones. Primero es que los canales están bloqueados por la flema y el estancamiento de la sangre. Segundo es deficiencia de chi. Y por deficiencia de chi no puede moverse la sangre. Por esto tiene estancamiento de la sangre. Generalmente, cuando hemiplegia, mucho tiempo. Por ejemplo, tres años o dos años, hemiplegia. Generalmente, tiene que piensa estancamiento de la sangre. Generalmente. ¿Ok? No es solo hemiplegia. Por ejemplo, dolor de hombro, mucho común. Dolor de hombro, mucho común en clínicas de acupuntura. Pero, dolor por, por ejemplo, dos años, dolor. Tiene que considerar estancamiento de la sangre. ¿Ok? No es solamente como síndrome B. Sí, síndrome B también tiene estancamiento de la sangre. Quiero decir que dolor crónica, todo este dolor crónica, tiene estancamiento de la sangre. ¿Ok? Tercero, deficiencia de hígado y riñón. Ya he hablado que mucho tiempo pasado con hemiplegia, generalmente, hígado y riñón, esta deficiencia. ¿Ok? Primero, patrón. Primero patrón, flema y estancamiento de la sangre. Entumecimiento, esos síntomas. Entonces, ¿cómo decidimos este patrón? Color de la lengua, generalmente, morado o oscuro, manchas oscuras. Eso todo indicando que estancamiento de la sangre. También, revestimiento de la sangre. No, no, revestimiento de la lengua. Hezbalajisu, grasiento. El grasiento no necesariamente significa tiene grasa. Quiero decir que parece que tiene grasa. ¿Ok? Parece que... Esto es una situación de flema. Esa grasa. Parece que tiene grasa. Mucha grasa. Esa es... Indica... Flema. ¿Ok? Desbaladizo también. Pulso. Pulso de cordón. Otra palabra puede ser cuerda. Cordón o cuerda. Creo que todos saben qué es. Esa pulso xien. En cinés hablamos que xien. Y resbaladizo, pulso, resbaladizo. Esto es flema. Cuando tiene flema. Y cordón es cuando bloqueado. Cuando bloqueado. Y cuando flema. Y ostringente. O ostringente. Ostringente es un poquito... Pior. Empeorado. Pior que cordón. Cuando pulso cordón. Él puede... Desarrollo. ¿Eh? Desarrollo para ostringente. Cuando... Mucho, mucho... Estancamiento. Mucho, mucho... Bloqueado. Va a quedar... Conviértese en... Ostringente. ¿Ok? Más o menos esto. Podemos... Decidimos. ¿Ok? Ah... No es solo... Hemiplegia. El paciente puede tener... Por ejemplo, aphasia. No puede hablar bien. Varios. Entonces, no es mucho fácil... Conversar con paciente... De ACV. Porque ellos no... No habla bien. Generalmente. No habla bien. Por esto... Necesitamos... Decidir. Usando... Lengua. Pulso. Y observación. Esa... Mucho importante. Esto... Técnica de... Diagnóstico. En ACV. Porque... El paciente no puede... Explicar... Cuales síntomas tiene. ¿Ok? El principio de tratamiento... Tiene que transformar la flema... Eliminar el estancamiento de la sangre. ¿Ok? Entonces... Podemos añadir... Para este patrón... Flema y estancamiento de la sangre. Puede añadir... Pericardium 6. Estómago 40. Sí. Puede añadir otros... Que... Puede eliminar flema y estancamiento de la sangre. También temo mucho de otros puntos. ¿Ok? Pero... Estos dos puntos... Son más... Están usados. Pericardium 6. Puede transformar... La flema. ¿Ok? También... Estómago 40. También transforma la sangre. El flema. Flema. ¿Ok? Pero... ¿Cómo... ¿Cómo eliminar el estancamiento de la sangre? Esto... Estómago 40. Él también puede eliminar... Estancamiento de la sangre. Porque él es... Canal de Yang Ming. También... Pese 6. Porque él... Él trata... Esa pericardium. Pericardium y corazón. Y... Mejora... Movimiento de corazón. Puede eliminar estancamiento de la sangre. ¿Ok? También puede... Puede tener... Otros puntos... Como... Vaso... Vaso 10... O... Avesiga 17... Para... Estancamiento de la sangre. ¿Ok? Vamos a ver... Segundo... Deficiencia de Chi... Y estancamiento de la sangre. Entumecimiento... Entumecimiento... Cara pálida. Pálida es una característica de deficiencia de Chi y blanca. Es mucho débil... Mucho débil... Respiración corta y fárgica. Sudoración... Durante el día. Palpitaciones... Deficiencia de Chi... Diagea... O heces sueltas... Edema en las extremidades... Sí... Edema es un poquito difícil de decidir... Puede ser deficiencia de Chi... O... Deficiencia de pulmón... O deficiencia de riñón... También... ¿Ok? Esto un poquito... Necesitamos un poquito... Ver... Varias cosas. Color de las lenguas... Pálida y oscura. Mira esto... Foto... De... Lengua... Pálido... Un poquito oscuro... ¿Cierto? Marca de dientes... Marca de dientes... Y... Revestimiento de las lenguas... Lengua... Blanca y grasiento... Esto no... No mucho grasiento... Un poquito... No mucho... No es una lengua típica... ¿Ok? No es una lengua típica... Típico... Por eso es profundo... Y delgado... Y delgado... Generalmente hablamos... Puede... Puede ver... Cuando deficiencia... Cuando deficiencia es más importante... O estancamiento de la sangre más importante... ¿Qué es más importante? Tenemos que ver... Esto también... ¿Ok? Si estancamiento de la sangre más importante... Más grande... Puede tener pulso... Ostringente... ¿Ok? Ostringente... Pero... Cuando deficiencia es más grande... Más importante... Puede ser... Pulso más delgado... Más... Fraco... Débil... Tratamiento... Tiene que tonificar... Chi... Eliminar... Estancamiento de la sangre... En fitoterapia china... Tiene una fórmula... Uyang... Huanhutang... ¿Cierto? Una fórmula para este caso... Y usando mucho... Mucho de esa... Tonificante de Chi... Tonificante de Chi... Y... Chi tonificado... Y muverse la sangre... Y eliminar... Estancamiento de la sangre... Esto es filosofía... ¿Ok? Acupuntura... Clásico... Está usando... Renmai... Seis... Chi hai... Vaso... Concepcional... Vaso... Concepcion... Chi hai... Y... Vaso... Vaso desu... Vaso desu... Shui hai... Chi hai... Es para... Tonificar... El chi... Aumenta chi... Shui hai... Para... Moverse... La sangre... Moverse... El estancamiento... De la sangre... ¿Ok? Es... Shui hai... Tercero... Deficiencia... De... De... Rinong... Y... Higato... En... Este caso... Creo que... No es fácil... Trata... Este caso... Porque... Ya... Pasado... Un tiempo... Paso... Tiempo... Pasado... Tiempo... Y... Está quedando... Más... Crónica... Y... Miembros... Quedando... Rígido... Porque... Mucho... Tiempo... Miembro... Queda... Rígido... Y... A... A veces... Espasmo... Movimiento... Estos... Son... Un tipo... De... Viento... Pequeño... Ok... Atrofiado... Atrofia... Múscula... Todo... Pierdendo... Pierdendo... Múscula... Ok... Mareos... Puede tener... Mareos... Tinnitus... Todo son... Problemas... De esa... Deficiencia... Hígado y... Riñón... Calor... Calor... En... Palma... Y... Puede tener... Esa es... Más... Deficiencia del... Cuando... Queda... Deficiencia del... Puede tener... Un... Calor... Ok... Garganta... Seca... Boca... Seca... O... Seji... En... Ok... Deficiencia del... Yang... También puede tener... Estos... Secados... Dependiendo... Personas... Ok... En... Lengua... Rojo... Y... Delgado... Rojo... Es... Puede ser... Deficiencia... In... Y delgado... Es una... Deficiencia... Cuando deficiencia... Lengua... Queda... Delgado... Y... Revestimiento... Menor... Revestimiento... O... Sin... Revestimiento... Mira... Estos... Fotos... No... 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 Tiene mucho... No... Tiene mucho... Especialmente... Y... Izquierda... Eh... Parece... Un... Espejo... Un... Poquito... Espejo... Lado... Derecho... Mucho... 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 Ok... Todos son deficiencias de hígado y riñón. Pulso puede ser cordón, delgado y rápido. ¿Ok? Cordón puede ser, a mucho tiempo bloqueado, puede quedar cordón. ¿Ok? Porque es bloqueado. Y delgado, perdiendo esa esencia y la sangre, el rápido y el calor. Tratamiento. Tonifica el hígado y el riñón. Generalmente añadimos hígnón tres y hígado ocho. Hígado ocho. ¿Ok? Tai, si y qi chuan. Los dos. Tai, si puede nutrir, nutrir, nutrir riñón, tonificar riñón, especialmente esencia. Y también deficiencia y también puede usar tai, si. Y qi chen también para tonificar hígado. En caso de crónica, añadimos más puntos como vésiga 17 para... ¿Por qué? Crónica generalmente, yo ya he hablado, problema crónica siempre tener estancamiento de la sangre y deficiencia de chi, deficiencia de la sangre. Entonces, deficiencia y estancamiento. Las dos cosas tienen que considerar cuando tratan problemas crónicos. ¿Ok? Por esto, básica 17, vaso 10, básica 20, todos son tonificando la sangre y moviendo la sangre. Y du mai 14, también du mai 3, básica 30, también puede añadir para moverse más esa yang o energía. ¿Ok? Para tonificar esa him también. Acupuntura moderno y clássica para ACV. Entonces, ahora, hasta ahora, yo he hablado, son todos son acupuntura clássica. Acupuntura clássica. Pero ahora, moderno tiene varios tipos de técnicas para ACV, como Master Tung o Sing Nao Kai Chau. Sing Nao Kai Chau es una técnica específica para ACV, para abrir, levantar cerebro. Cuando el cerebro está parado, entonces esta técnica puede usar en caso de dimensia, cuando dimensia causada por problemas de circulación de la sangre, puede usar Sing Nao Kai Chau, este método, mucho fuerte, esta técnica. También para ACV o epilepsia. Todos los problemas de este movimiento de la sangre dentro de la cabeza, pueden aplicar Sing Nao Kai Chau. Y cráneo puntura y electro puntura, y método de Dr. Jung Shin Noong, más tradicional, pero también algunas técnicas diferentes. Y clássico de Jung Ju Da Chung, etc. Entonces, por esto necesitamos estudiar acupuntura moderna para aprender cómo tratar ACV más completamente. Ok? Entonces, quiero hablar de un curso completo de ACV. Este curso tenemos día 3 de junio, pelo ESMTC, en metodología de online. Entonces, este curso va incluir diagnóstico, método clássico, método de acupuntura clássico, y también Sing Nao Kai Chau, cráneo puntura y maestro Tung Técnica. Todo va a ser incluido. Yo espero que muchos alumnos participen en mi curso para aprender esto ACV. Ok? Si tienen algunas preguntas o dudas, pueden hablar o pueden escribir aquí en el chat. Yo voy a... Si tienen algunas dudas, puede enviar el e-mail para mí. Esto apunte. Inicio de apunte tiene mi e-mail. Puede enviar el e-mail para mí. Yo respondo. Ok? ¿Quieres hablar alguna cosa? Algún alumno? Todo tiene. Ok, entonces... Ah, sí. Un alumno habló que en el caso de epilepsia, ¿cómo sería hacerlo para resolverlo? Sí, epilepsia generalmente pensamos en un problema de flema. Flema está nublado en la mente. Sí, este patrón es mucho similar con epilepsia, ¿no? No, no, esquizofrenia. Sí, esto es flema. Flema tiene que ser transformado en un problema de epilepsia. Esa signo caichao puede usar para epilepsia en caso de esa circulación de la sangre. Ok? Epilepsia también tiene varios tipos en medicina occidental. Ok? Medicina occidental tiene varios tipos de diagnóstico sobre epilepsia. Sí, problema de movimiento de la sangre. Todo puede usar esta técnica de signo caichao. Y tradicionalmente, clásico, ¿no? De MTC, generalmente elimina flema. Ok? Elimina flema. Y calor. Ok? Esto más o menos es para epilepsia. ¿Tiene más dudas? ¿Está ok? Ok. Ah, una persona habló. En caso de animal, por ejemplo, un perro, los puntos serían los mismos para resolver hemiplegia. Sí, sí, yo no soy veterinario, pero yo estoy viendo que estos canales son mucho similares con humano. Especialmente, pero son mucho similares. Entonces, puede usar canales de yangming, yangming, para hemiplegia. ¿Cuánto tiempo deja las agujas para electropunctura crénial? Generalmente, 20 minutos, 30 minutos. Esta es una técnica que... ¿Cuántas veces esa vibración? ¿Tiene que ser mucho rápido? Originalmente no usaron máquina de electricidad para crénial puntura, pero después, mucho cansado, ¿no? Esa mano, mano mucho cansado, por esto usando electropunctura. ¿Cuál punto sería para epilepsia? Puede usar... Tiene varios puntos. Puede ser estómago 40 para eliminar flema. Pero, algunos puntos específicos para epilepsia. Por ejemplo, un punto de la conexión. Punto de la conexión de Run-My. Vaso Conception. Aquí, abajo de esto, como... Arriba debe ser 12. Arriba debe ser 12. Ahí tiene un punto... Ju Wei. Que se llama Ju Wei. Este punto también es más típico. Otro punto específico para epilepsia puede ser... Du Mai 1. Chang Chang. Du Mai 1. Este también es un punto específico para epilepsia. Tiene varios puntos, dependiendo cuál sistema usamos para tratamiento. Como clásico, maestro Tung, etc. Un mamífero y las rutas de los medianos son prácticamente iguales. Muchas gracias. Ok. Ok. Depende de la causa y de la sintomatología y de epilepsia. Porque podrían ser muy distintas. Entonces, sí, eso también tiene que ver esos patrones. Pero una cosa común en epilepsia es flema. Ok. Tiene una manera de hablar en medicina china. Todas estas enfermedades que difícil tratar, mucho extraño, son flema. Entonces, acupuntura generalmente elimina flema por los puntos, o también fitoterapia china, o por sangramiento. Es el método de sangramiento, también mucho importante. Otra duda. En el tratamiento de secuelas, intenta equilibrar el número de aguas en yang... para evitar que tratamos en exceso de yang, en extremidades, cuando en la base tratamiento va a haber una deficiencia. Se explicó en un punto de vista tradicional, focado en más canales de yang. Ok. Usa más. Ese es un método más tradicional. Ok. Pero, sin nao cai chao, tiene otro punto de vista, un poquito diferente. Pero no necesariamente tiene que balancear yin yang cuando se cuela. Porque secuela significa ya no conseguir moverse, esa extremidad. Significa, necesita usar más canal de yang-ming. Ok. Entonces, no tiene esa idea para balancear el número de aguas entre canal de yang, canal de yin. No tiene esa idea en tratamiento de hemiplesia. Ok. Otra pregunta. ¿Utilizar la micro sangría local en canales yang o zonal de tung? ¿Qué es micro sangría? ¿Sangría? ¿Poco? Sí, puede usar esta técnica, pero cuando sangría no canal de yang, que significa eliminar ese calor, o otro significado es eliminar estancamiento de la sangre, especialmente cuando sangría en canales de yang-ming, puede mover, mover sangre mucho, mover chi, mover sangre, por ejemplo, sangría en punto estómago 40. Estómago 40 es el canal de yang-ming, puede mover chi, mover sangre mucho cuando sangría. De ahí puede aliviar algunos dolores y estancamiento de la sangre o flema también. Ok. ¿Sangría con la encerta cuando no existe deficiencia de yang por estancamiento de sangre o flema? Sí. ¿Sangría? Sí. Está vendiendo una encerta pequena, azul, color azul. Esto puede usar, pero mi opinión, esta aguja de esa encerta es mucho fino, delgado, delgado, demasiado, y a veces no es suficiente para sangrar, no es mucho fácil. Entonces, para sangría suficientemente necesitamos una encerta un poquito más grosa, como una aguja de seringe, cuando usamos, también puede usar. Ok. Pero hemiplegia no necesariamente tiene que usar siempre esta sangría. Ok. Sangría es para cuando, ¿cómo habla? Porque hemiplegia tiene más casos de deficiencia. Ok. Deficiencia. Por esto, sangría no necesariamente se usa siempre. Ok. Otra pregunta. Pues, utilizaría aquí los puntos pozo. Me refiero a las micro sangrías. Si puntos pozo generalmente usamos cuando es un periodo agudo. No es, no es, no es, no es periodo recuperación o secuela. Ok. Sangría en puntos pozos aquí, ¿no? Esa es otra cosa. Hemiplegia un poquito diferente. Ok. Ok, amigos. Pues, más o menos eso. Si querían hablar más o dudas, pueden enviar un email. Y vamos a encontrar en día 3, ok, de junio, mi curso completo de ACV en acupuntura. Ok. Ok, adiós.